Ahora mismo ya ha llegado ese frente que veíamos en las imágenes del Meteosat y nos va a dejar una tarde bastante lluviosa, como podemos ver también en esta fotografía que nos llegaba del norte desde Onís, desde Asturias, fotografía de Pepillo Remy, y acabamos con dos imágenes del Mediterráneo, Clara Palomares, desde Cullera, Valencia, con en general cielos despejados, con algunas franjas de nubes altas, y en la siguiente imagen podremos ver altocúmulos que nos mandaba Alfonso Puertas, desde la ciudad Condal, desde Barcelona, aquí, con un poquito de mala visibilidad, pero esperamos una jornada bastante plácida. Hacía tiempo que no eligieras alguna de Pepillo, y él ya le echaba de menos, que hacía tiempo que no nos mandaba. Ahí está, ahí está, siempre nos manda imágenes. Como siempre me gustan muchísimas, pero me llevo mucho la atención...